Me caí porque el triciclo ya no tiene gasolina Si me prestas tu martillo yo martillo mi triciclo para ver si este camina ¡Fégale con el martillo! Y un diacito desde lejos me mostraba la sencilla Recordaba que de mi no martillaba su triciclo y de lo corta que es la vida ¡Fégale con el martillo! ¡Fégale con el martillo! ¡Fégale con el martillo! Y un diacito desde lejos me mostraba la sencilla Recordaba que de mi no martillaba su triciclo y de lo corta que es la vida ¡Fégale con el martillo!